Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La fecha simbólica que Putin evalúa para declarar el fin de la invasión a Ucrania. La inteligencia ucraniana asegura que el dictado ruso pretende terminar la incursión antes de un tradicional desfile militar que realiza todos los años. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos. El pasado 24 de marzo se cumplió un mes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Pese a la gran cantidad de bajas sufridas, las tropas invasoras de Vladimir Putin continúan el asedio al país vecino en medio de denuncias del conflicto. Sin embargo, según reportó el Estado Mayor de las Fuerzas Ucranianas, el jefe de Estado ruso evalúa declarar el fin de la incursión militar en una simbólica fecha. La propaganda rusa impone la idea de que el conflicto debe terminar antes del 9 de mayo de 2022. No se trata de cualquier fecha. Cada 9 de mayo, Rusia celebra el Día de la Victoria con un extravagante desfile en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la rendición de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Mundial. Según la información disponible, entre el personal de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se lleva a cabo constantemente una labor de propaganda que impone la idea de que el conflicto debe terminar antes del 9 de mayo de 2022, anunció esta semana el Estado Mayor de las Fuerzas Ucranianas. El Día de la Victoria es una fiesta nacional en Rusia. Ese día cierran la mayoría de las oficinas públicas, las escuelas y las empresas. Desde su llegada al poder, Vladimir Putin aprovechó cada año esa fecha para exhibir el poderío militar ruso y para recrudecer su discurso contra Estados Unidos y Occidente. El año pasado, durante la celebración en la Plaza Roja de Moscú, aseguró que su país defendería firmemente sus intereses geopolíticos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ha habido un impacto en toda Europa en términos de energía y suministro de gas o electricidad. Estamos trabajando todo el día, muy duro, para demostrar nuestra unidad y determinación para trabajar todos juntos con la comisión, con el Consejo de Energía, por supuesto, para tener, tomar todas las medidas necesarias, para suministrar. ...que figure dans la note que la comisión a partagé avec nous, mais de travailler aussi avec les acteurs économiques afin d'identifier de la manière la plus précise quelles sont les mesures qui sont les plus pertinentes pour avoir un impact utile. Enfin, un dernier point, et je ne suis pas exhaustif ce soir. Queremos trabajar con los operadores económicos también, de la manera más efectiva possible, pour tenter de participer à tout ce qui est nécessaire pour stabiliser la situation. Nous avons aussi préparé le sommet institucional qui aura lieu la semaine prochaine avec... et préparer también la cumbre institucional que tendrá lugar la semana próxima con China, sin olvidar la seguridad alimentaria. Una temática esencial a la vista de la situación actual, para la cual lanzamos una iniciativa que hemos estado lanzando con países en desarrollo, como la Unión Africana, la iniciativa FARM, para poner en marcha los dispositivos que conocemos en referencia al reto con el que nos las tenemos que ver colectivamente en el ámbito de la seguridad alimentaria. Merci, Baron. Dear Charles, let me take the opportunity to congratulate you, querido Charles, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiero felicitarte por la prórroga de tu mandato como presidente del Consejo y quiero continuar trabajando contigo, tengo muchas ganas, ha dicho. Ayer, dice el presidente Zelensky, explicó cómo se está desplegando la guerra y la crueldad del ejército de Putin en Ucrania, que no respeta ni a niños, ni a mujeres, ni a personas mayores. Remarcó el espíritu de los ucranianos que están defendiendo su país con mucha valentía, y los europeos están unidos contra la guerra de Putin. Lo que Putin nos esperaba era la rapidez de nuestra actuación y nuestra determinación. Continuaremos aumentando nuestro apoyo a Ucrania, agudizaremos nuestras acciones y queremos evitar la dependencia de los combustibles fósiles rusos. En primer lugar, las sanciones, las oleadas de sanciones se están haciendo mella en la economía rusa, que se está quedando sin recursos para financiar esta guerra. Nuestros recursos deben centrarse en evitar la ilusión de esas sanciones. En segundo lugar, 10 millones de ucranianos han abandonado su hogar, ya sea internamente o fuera del país, y necesitan nuestra ayuda. Facilitamos a Ucrania ayuda humanitaria y facilitamos corredores humanitarios, y damos las gracias a los países de la Unión Europea, limítrofes con Ucrania, que han acogido a los refugiados. Hemos puesto importes importantes de dinero a disposición de Ucrania para apoyarles de los fondos de cohesión flexibilizados para utilizarse para escolaridad, vivienda o atención sanitaria. Las cantidades son muy importantes. Pero hay que entender que la rapidez es muy importante y el dinero se necesita ahora. Por eso garantizamos 3.400, más de 3.400 millones de euros de este paquete se puedan gastar ya, para inyectar liquidez en los estados miembros que acogen miembros, que acogen refugiados en la frontera ucraniana. Mil millones del presupuesto de la Unión Europea para asistencia humanitaria y muchos miembros de la Unión Europea están facilitando ese tipo de asistencia a nivel bilateral. También hemos presentado medidas para apoyar la seguridad alimentaria y la agricultura en Ucrania. La guerra de Putin empieza a tener una repercusión muy grave en la seguridad alimentaria y también a nivel mundial. Ucrania y Rusia juntas representan una tercera parte de las exportaciones de trigo al mundo. Por ello queremos evitar una crisis alimentaria mundial. Queremos actuar ya, ahora. Tenemos que actuar ya. Estamos facilitando 2.500 millones de euros hasta 2024 para ayudar a las regiones más afectadas por esta inseguridad alimentaria. En tercer lugar y por último, liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles rusos. El presidente Biden y yo acordamos esta semana una asociación sin parangón para no depender del gas ruso. También vamos a acelerar en paralelo la transición ecológica. En un primer paso, los Estados Unidos nos suministrarán 500 millones de metros cúbicos de gas natural licuado este año. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.